El anuncio del coronel Silva Silva fue recibido con beneplácito por Juan Guaidó, la Asamblea Nacional de Estados Unidos. A finales de este mes, una delegación de senadores, encabezada por el demócrata Patrick Leahy del comité que maneja los dineros del gobierno federal, viajará a Colombia para evaluar cómo el Congreso puede ayudar en la implementación de los acuerdos alcanzados entre gobierno y FARC. Usted dice que no se siente normal. ¿Cómo lo marcó esta experiencia? Justin, ¿cómo ha afectado el cierre del gobierno a sus operaciones? En su paso por Washington, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, y su fórmula a la vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez. ¿Por qué tomar la decisión ahora en este momento? Usted se reunió con el presidente Santos. ¿Aclararon algunos de los temas sobre los que se negocia en La Habana? El presidente Santos sabe que hay preocupación por esto. ¿Por qué Estados Unidos permitió la visita del senador Iván Cepeda a Simón Trinidad, preso en una cárcel de Estados Unidos? ¿Se está discutiendo la repatriación de Simón Trinidad a Colombia? Por el momento no sé que haya negociaciones sobre su liberación. Son las 10 y media de la mañana y comenzamos a ver las primeras inundaciones, pero también las consecuencias de los fuertes vientos. Las predicciones de los meteorólogos han sido claves para determinar la trayectoria de Florence. La agencia Reuters, en primicia, reveló que dos funcionarios de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato, aseguran que la administración Trump contempla la posibilidad de aplicar sanciones. Ellos dependen casi completamente de las exportaciones de crudo para acceder dólares. Juanita Televidentes, el coronel José Luis Silva Silva dice que como miembro de las Fuerzas Armadas, su lealtad es a la Constitución y no al gobierno de turno. Y a Laura Newton, ¿de quién se trata? Jorge Alfredo Televidentes, se trata del capitán de la Armada estadounidense Bill Toady. Él se encontraba a tan solo 100 metros del punto de impacto del avión en el Pentágono. Viene hacia nosotros, nos va a pegar a nosotros. El capitán Bill Toady trabajaba entonces en el despacho del comando de la Armada. El ruido de las turbinas confirmó sus terribles sospechas. Pero he salido adelante, ahora espero que digan que a veces viene a esa persona que conocían salir a relucir de vez en cuando. Cuando usted supo que iba a haber un cierre del gobierno, ¿usted qué hizo? ¿Le tocó apretarse el cinturón? No viajar. Laura Newton, Noticias Caracobo. Duque y Ramírez además criticaron al gobierno Santos por no tomar una postura más fuerte sobre el tema de los aranceles al aluminio y al hierro que impuso la administración Trump, así como las exigencias que se han hecho en materia comercial para el ascenso de Colombia a la OCTE. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracobo. Gracias. Gracias.